¿Con quién hizo las prácticas Joseph en su tiempo? Soy con la doctora Emma Moreno y la ingeniera Mariana Navarro. Muy bien. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo? ¿Reactivos? ¿Reactivos? Debemos de tener las gafas, todos sus equipos. ¿Y qué más tenemos que hacer como prevención? Tenemos que usar el mandil y que si quiere uno destacar, tiene que usar las gafas y el mandil apropiado. Podemos darle un fuerte aplauso a las damas. Muy buenos días, estamos 14 de agosto de 2002. Hasta puede llegar a medir si quiere un metro, sus hojas muy pequeñas, sus flores, su tallo, a todas sus partes se le puede sacar provecho. Es utilizado para la industria alimentaria, para hacer perfumes. Fulano, fulano, mengano. Porque están demostrando, están siendo soberbios a decir yo soy digno. El cargo es el digno. A la final ellos han sido nombrados a dedo. Yo les invito a que sigan el camino de ser ayudantes. Pero como ha crecido precios.